¿Qué onda mis amigos? Los puedo saludar y para decirles una cosa importante que hay una persona que está haciendo pasar por su servidor y por los soñadores y resube los videos de los blogs a un Facebook falso el Facebook se me hace que es soñadores-laduda o algo así si lo pueden lo reportan por favor y para decirles que mi único Facebook, el oficial es Grillo Laduda tal cual mi canal, así se llama también el de YouTube, Grillo Laduda tengo la misma foto también y ahí estoy siguiendo contenido al Facebook para las personas Facebookeras y el otro para las YouTuberas así que pendientes, reporten los que no sean Grillo Laduda que pues no soy yo y ya también andan haciendo suscripciones pagadas sacando feria de ahí, por favor reportenlo y pues para que me sigan a Grillo Laduda aquí voy a dejarlo, la fotito para que no haya problema con eso saludos para toda la gente, gracias por todo su apoyo, su atención y que tengan bonito día plebada, el Audi ya lo vendimos mi comportado me hizo el favor por eso subí que muchas gracias muchas gracias comportado, al millón me siento como que se me fue un hijo, no sé pero bueno, no hay que encreñarse con las cosas materiales plebada nomás con los amigos, con la familia, con el novio, con la novia así que, grupo adelante un abrazote para toda la raza y a toda la gente que me estaba preguntando también pues ya el Audi ya se fue y para adelante, con lo que sigue ánimo, saludos y y y y ¡Gracias!